¿Qué es la protección solar? Sí, suelo utilizarla porque además tengo muchos lunares y soy consciente del riesgo que lleva no utilizar protección solar. Sí. 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 Y pues porque me hago el láser durante el año y ya tengo el hábito como de usarlo siempre y para que no me salgan manchas, sí que lo uso la verdad. Y además es que la BB Cream que uso lleva protección solar de 50, entonces lo uso todos los días. No, porque ya tengo la piel moderna y no me pongo a sol tampoco, así que no la uso. No, hombre, claro, con la edad que tengo, mira, sí, mucho, la cara en todo. Y voy a la piscina con, a mi piscina, con manga larga. Sí, pues para prevenir el tema de las manchas y todo eso y el cáncer de piel también, que quieras que no, es algo ahora que está a la orden del día, desgraciadamente. Es poca. ¿Y por qué? Porque soy perezosa. O sea, algunas veces me la doy, pero soy perezosa, sí, aunque reconozco que hay que echársela, pero soy perezosa, sí. Sí, claro. ¿Y por qué? Por la piel, claro, y evitar los cánceres de piel. Sí. ¿Y por qué? Pues para que no me salgan manchas en la piel y todo eso. Aparte yo tengo la piel un poco sensible y si no me echo crema pues se me empieza a poner ecemas y cosas así, entonces. Yo es porque tengo dermatitis, entonces tengo la piel muy seca y me viene mejor. ¿Por qué se queda? Sí, claro. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo que es necesaria. Aparte ya he tomado mucho sol y creo que es necesaria. ¿Y usted? Sí, también creo que es importante y además para proteger la piel y evitar que salgan quemaduras y todos los problemas de piel. Sí, pues más que nada porque tengo una enfermedad que no me puede dar el sol y más que nada por eso y para protegerme de cáncer y demás. Sí, también, claro, ya bueno por la edad, bueno siempre he usado, pero ahora por la edad también, por las manchas que van saliendo, pues hay que usarla. Sí, pues porque lo he oído en la tele y por las manchas de la cara, pero solamente por eso. Claro, pues porque en nuestra familia tenemos muy mala carga genética de piel y nos han quitado varios vasos celulares, entonces bueno, la usamos siempre. Todo el mundo la tiene que usar, todo el mundo. Yo también, yo me han quitado melanoma, o sea que sí, 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 la uso. Sí, pues porque tengo en la cabeza me salen muchas manchas negras. Sí, yo también, también porque por la gracia me han dado mucha radio y tengo que protegerme. No, bueno, cuando voy a la playa sí, de diario debería, pero no lo hago. Sí. ¿Por qué? Uh, porque solo veo casca fuerte y no es muy buena así, me gusta darme. Sí. ¿Por qué? Por el calor. No, me gusta estar más bronceado, gracias. Sí, porque, bueno, porque me empezaron a salir muchas manchas en la cara y, bueno, invierno, verano, siempre en la cara 50 y luego en verano en el cuerpo igual 50. Siempre, además toda la vida y ya con mi edad más todavía que antes, sí, 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 es imprescindible. El sol no está para tontear. Sí, siempre, además yo tengo la piel muy sensible y siempre protección de niños de 50. Pues no, la verdad. Sí, sí, claro, porque si no la piel sufre mucho. No, no la utilizo. No, además trabajo en el campo y el moreno que tengo es natural, natural total, natural. El moreno de campero de azadilla. Ah, pues sí, hijo mío, porque ya no se nos pega mucho. ¿Y usted? Sí, también. No sé lo que me ha preguntado. ¿Usted utiliza protección solar para tomar el sol? Sí, sí, claro, claro. Es que digo, no sé lo que me habías dicho. Hombre, claro, todos los días, cada vez que vamos a la piscina la tomamos. Que si la utilizamos, claro, es súper importante, hay que utilizar siempre protección solar. Yo no, porque no tomo el sol, estoy siempre trabajando en una cocina, entonces sol no tomo. Porque me va conduciendo, que voy conduciendo, llevo los brazos, no, me mira las manchas que tengo. De eso yo no utilizo protección porque tampoco voy a la piscina. Sí, yo sí uso protección solar, de 50. ¿Te digo la marca? Isling. Sí, ¿no ves lo blanquita que estoy? Porque la utilizo. Además, ¿lo recomiendan los dermatólogos? Claro. Sí, sí. Sí, como en todo el mundo. Sí, 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 siempre, siempre que puedo, siempre que puedo. Y tengo mi marca predilecta, pero propagando no se puede hacer. Sí, hombre, claro que sí. Si no, no vamos a llevar. Claro, es súper importante. Claro que sí. ¿A que sí, Nuria? Siempre hay que poner protección. Pues la protección solar, claro, hay que ponérsela siempre, sobre todo empezando ya de cara a marzo, hay que hidratarse la piel y cubrírsela. No utilizo nada. No, poco, depende, depende del día. Yo tampoco, no, tampoco utilizo. Sí. Claro que sí, todo el año. ¿Por aquí? Bueno, sí, sí, usamos protección solar. Si no, nos quemamos. Además que soy muy blanquito, me pongo color igual que un cangrejo. Sí tomamos, sí, claro, y ahora más. Sí, sí, por supuesto, de 50 siempre. Mira, Noelia, que viene de la playa con crema de 50 y súper morena. Noelia, que viene de la playa con crema de 50 y súper más.